¿Alguien tiene un comentario? ¿Alguna pregunta? Luis Fernando Chacón, dime. Buenas tardes licenciada, pues yo soy un poco de comparación porque recuerdo que un presidente quiso combatir cuando fue a El Salvador y murió, o sea que al final creo que ligado a la historia hay bastante relación entre El Salvador y Guatemala, ahora relacionado a este capítulo con lo que menciona la parte comunista, de alguna manera algunas situaciones que se han dado ya han repercutido bastante acá en Guatemala. Bueno, si se dan cuenta, aquí en Centroamérica no deja de haber una contradictoria muy grande siempre, porque ya les he mencionado y ya vimos que desde el momento que nació el reino de Guatemala, Centroamérica nació unida. Se mantuvo unida durante más de 300 años, hasta que finalmente se llevó a cabo la independencia y ya les he platicado y hemos visto lo que fue esa etapa de tanta convulsión política, como fue independencia, anexión, desanexión y la conformación de la federación. Hasta finalmente dar lugar a la creación de la república, en 1847. Sin embargo, Centroamérica no puede vivir unida, porque han habido varios intentos. Varios presidentes lo han querido mantener, ya vimos el último barrio en su afán de lograr la unión centroamericana, lo único que logró fue morir en la batalla de Chalchapa. Ahora bien, Centroamérica no puede mantenerse unida, no puede vivir unida. Sin embargo, mantiene relación. Parece que sí hubiera esa unidad dentro de ella, o sea, que es contradictoria, como les decía, y que eso lo podemos ver indudablemente a medida que estudiamos y analizamos las situaciones históricas en toda el área centroamericana. Y efectivamente, a lo que hacías tú alusión, Luis Hernando, como comienza esa película, este capítulo, perdón, fue con los acontecimientos de mucha convulsión política en El Salvador, precisamente, ¿a qué se debió? Que definitivamente en ese momento venían las corrientes de Europa, que de todas maneras llegan a América, y ¿cuál fue lo contradictorio dentro de ello? Que definitivamente todo llega a América, no llega inmediatamente, indudablemente. Ahorita sí, con la tecnología, pues todo llega de inmediato. No han pasado segundos y ya se sabe qué es lo que ha sucedido. Pero en ese momento, aún así, se establece el comunismo en Europa y llega aquí, y entonces llega una revuelta al Salvador. Esa revuelta que era, donde empieza a darse la creación del Partido Comunista, pero que no queda ahí, se refleja al resto de Centroamérica, pero en este caso, ¿a qué se hace alusión? Alusión a Guatemala, como también llega algo de esas corrientes hacia acá, y que en un momento dado, se los he, les hacía algún comentario alusivo, recuerdan en el curso anterior de ciencia política, en el cual hablar de comunismo es malo. ¿Por qué? Porque así se ha dicho siempre. En ese momento, imaginemos, algo nuevo, totalmente, venía con mil y tantas ideas, mil y tantas corrientes, mil y tantas opiniones de todo el mundo. Y entonces se vio que el comunismo definitivamente iba a ser nefasto para, ¿qué vemos aquí? Para Centroamérica. Ya vimos, por ejemplo, cuando los filibusteros llegaron a Nicaragua, ahí se unió nuevamente toda Centroamérica y se sacó. En este momento que se veía que si entraba el comunismo al Salvador, definitivamente se iba a sentir reflejado en el resto de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Prácticamente se dio lugar a esta revuelta que se dio aquí en El Salvador, ocasionó muertos y no se queda ahí, sino que también llega a Guatemala. O sea, que ahí viene lo contradictorio. Centroamérica no puede vivir unida. Sin embargo, cuando hay algún hecho que va a repercutir a toda Centroamérica, entonces ahí sí entra y ahí se vio cómo ubico, también no permite. Pero sin embargo, vamos a ver que posteriormente, que aunque él no lo permitió y aunque hubo ciertos enfrentamientos, de todas maneras el comunismo entró, perdón, no el comunismo, se instauró en Guatemala el Partido Comunista. ¿Será a eso que te refieres, Luis Hernando? Sí, licenciada. Ya. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro algo de lo que más leyeron? Sí, Anaí, dime. Buenas tardes, licenciada. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dime. Ah, muy bien. No, solo quería hacer énfasis a una respuesta que dio un líder estudiantil que dice, éramos analfabetas en materia política. Quiero, me da a entender de que incluso en esas épocas, hasta el día de hoy, seguimos en la misma ignorancia. Fíjate que, que, que pena, que cuántos años han transcurrido y tú lo dijiste, seguimos en la misma ignorancia política. Pero ¿a qué se debe? Ya se los he mencionado, lamentablemente nuestra educación es mala. Entonces, ¿por qué no formar al, al, al niño guatemalteco en todas las facetas de desarrollo del ser humano? Y una de ellas tan importante es la política. Y, lamentablemente, seguimos también con esas grandes lagunas. Pero, indudablemente, el que llega a la universidad logra, pero ¿y el que no? Sigue. Y, habiendo tanto, eh, deserción estudiantil en nuestras escuelas, o sea que, realmente, somos un, un país, lamentablemente, con muchas, muchas deficiencias, eh, educativas, y eso es lo que nos cataloga, definitivamente, y nos, nos han catalogado como países tercermundistas. Pero, ¿qué? Eso les interesa a las autoridades, porque es la única manera de que ellos se logren mantener en el poder y llegar al poder. Y si no, miremos nuestro actual presidente. ¿Cuántas veces logró? Perdón, ¿cuántas veces luchó por llegar a la presidencia? Hasta que finalmente le llegó. Que era lo que quería. Y ya le llegó. ¿Será que, eh, peleó, luchó, y hizo, porque llegar a la presidencia, sacar adelante a Guatemala? No, ¿pero qué? ¿Dónde es el pueblo que pida? Hay ignorancia política, no hay participación en las elecciones y demás, y ahí es lo que hemos reflejado en lo que estamos. Pero, efectivamente, tienes razón. ¿Cuántos años hace? Que ya se dijo, en ese momento, la Asociación de Estudiantes Universitarios lo hizo, y en el periodo de ubico, cuántos años han transcurrido, y seguimos en las mismas. Gracias, Anaí. ¿Algo más? No solamente, licenciada. Gracias a ti. ¿Algo más? ¿Alguien de lo que leyeron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay comentarios? Dime, Erick Santos. Licenciada, en la página 291, habla acerca de unas fobias que tenía ubico, de dos fobias, ¿verdad? Que eran a los comunistas y a los criminales. Un poquito, en el último párrafo, habla acerca de que no permitían ningún libro subversivo que se introdujera a Guatemala, y de que los analfabetos en materia política se confundieran. ¿Algún tipo de libro que haya resaltado o que se haya destacado que confundiera en realidad a la población guatemalteca en esos tiempos? Bueno, cuando dice de que no permitía la introducción de ningún documento, ningún escrito, libro subversivo, ¿a qué se refiere? Precisamente a no permitir que entraran libros de ideologías comunistas. Entonces, ¿por qué fue que de todo eso? ¿Por qué no permitió? ¿Por qué hubo esa negativa de que entrara literatura comunista? Porque lo que no quería era que entrara el comunismo guatemalteca. Ahora bien, sin embargo, cuando se habla de esas fobias, más que fobias, indudablemente que fobias de él. ¿Pero por qué? Porque lo que quería era mantenerse en el poder. Porque entraban más ideologías. Indudablemente que él, si se dan cuenta, el documento, el capítulo, ustedes se dieron cuenta. ¿Cómo se llama? La aldea de Ubico. ¿Si lo leyeron? ¿Por qué es que se dice la aldea de Ubico? Porque definitivamente Ubico tomó a Guatemala. Él gobernó Guatemala, él dirigió Guatemala, pero él veía a Guatemala como lo que dice ahí, una aldea, un pequeño territorio en el que definitivamente él era el que sabía, el que podía, él tomaba decisiones y definitivamente actuaba a su sabor y antojo. Vemos que él, se recuerdan, que yo les mencionaba, que él llegó a la presidencia con elección popular. O sea que hubo, el pueblo lo eligió, claro. No era el pueblo a su 100% el que elegía, porque había limitantes, como por ejemplo, tanto hombres y mujeres, analfabetos, ellos no tenían derecho al voto. O sea que relativamente era un grupo reducido. Aparte, el número de habitantes en ese momento, definitivamente no es el que tiene, el con el que cuenta ahorita, nuestra actual Guatemala. O sea que todo va en relación. Aún así, él llegó con elección popular y ganó la presidencia. Estando ya en la presidencia, recuerden, Carlos Herrera había establecido la no reelección. Y sin embargo, él obvió eso. No le importó. Y él se reeligió. Y se mantuvo. Pero ¿por qué se reeligió? Porque ya lo vi, o leyeron ustedes, hace un momento lo decía Anaís, ¿sí? Donde el legislativo era tal temor que le tenía. No sé si tú le dijiste a Anaís, si no me equivoqué. Tal temor le tenía que lo que él decía, se hacía. O sea que, ubicó, les mandó que lo reeligiera. Poco importó. Lo que había establecido en la Constitución del 21, Carlos Herrera, donde prohibía la reelección de cualquier candidato. Sin embargo, se reeligió. ¿Y eso qué hizo? Que se mantuviera, mantuviera los 13 años. Bueno, porque el 14, bueno, prácticamente fue el continuismo de él que lo llevó a cabo Federico Ponce Baides. Aunque fueron casi los 14, porque Ponce Baides apenas estuvo en la presidencia. Pero aún así, ¿qué era lo que hacía? Todos le tenían temor a Jorge Ubico. Indudablemente que era un hombre imponente. Se le sigue militar. Ya lo leyeron ustedes. Donde él militarizó a todos. Militarizó la educación primaria. Se lo mencionaba también a los niños, a todos los estudiantes. Los hacía desfilar con armas de madera. Pero eran armas. Sin embargo, cuando pretendió entrar a la universidad y militarizar la educación superior, ¿qué fue lo que hizo? Ahí fue donde los estudiantes universitarios se opusieron y dijeron, no más dictadura, no más opresión. Y si nos damos cuenta, toda la ciudadanía le tenía miedo a Jorge Ubico. Y cuando Jorge Ubico, a pesar de que él tuvo la característica que siendo presidente, él andaba en su caballo por todos lados. Y él llegaba a todos los lugares de Guatemala. Y era sabiendo que llegaba el presidente. Era una sumisión grande en la cual se denotaba el miedo que le tenían a él como gobernante. ¿Y como gobernante por qué? Por las medidas tan arbitrarias que tomaba. Ya leyeron ustedes, por ejemplo, todas las personas que no eran afines a su gobierno. Inmediatamente eran mandadas a tomar prisioneros, encarceladas, se les sometía a castigos. Y ya les mencioné que dio lugar a la creación de la ley Fuga. Y que la ley Fuga, ¿qué era? No fue más que una justificación de salir. Porque a él interesaba que no hubiera personas que opinaran en contra de él. A él interesaba que la población se mantuviera sumisa y aceptara lo que él decía. Entonces, todos aquellos que se catalogaron como presos políticos, él los llevaba a la construcción de carreteras, les daba la oportunidad de retirarse dos, tres pasos y ahí se les disparaba. Ahora, ¿quién podía hablar mal de él? Sin embargo, también lo tuvieron que haber leído donde nadie podía hablar libremente. Porque no sabía que él lo estaba escuchando y ahí dice lo que eran los llamados los orejas. Y resulta que todos eran, todos estaban pendientes de qué era lo que decía una persona. Y si alguien pasaba por ahí y escuchaba algo, luego iba a decirlo. Y luego él reaccionaba. Lo que él no quería era el pueblo que realmente estuviera en contra de él. Sin embargo, no contaba con que los estudiantes universitarios se unieran. Ellos fueron los primeros que se levantaron. Luego se unió el Magisterio Nacional, dos sectores bastante grandes. Y que para cuando se levantaron, ¿quién se levantó de los estudiantes universitarios? Ya estaba la Asociación de Estudiantes Universitarios, que fue la que manipuló. Y a todo el resto de los estudiantes, tomando en cuenta, no solo, el que no había, ahí ustedes se dieron cuenta, que él suprimió las garantías. ¿Cuáles garantías? Y nunca hubo en el gobierno de él. Ahí no había libertad de expresión, no había libertad de pensamiento. Las libertades no las había. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Realmente, él dijo suspensión de las garantías, pero ya estaba suspendida desde el momento que él puso de manifiesto que su gobierno era una dictadura, como efectivamente lo fue. Y todos sabemos que fue la última dictadura que tuvo Guatemala y a él se le denominaba como dictador. Y él contaba, pero recuerden que él contaba con el apoyo del gobierno norteamericano, el mismo gobierno norteamericano que decía que era el mejor presidente del área centroamericana. Claro, si era un dictador total, donde él manipulaba todo a su sabor y antojo. Sin embargo, no pensó en ningún momento que el estudiantado se le volteara, reaccionara y efectivamente la presión del estudiantado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, conjuntamente con el Magisterio Nacional, fue lo que dio resultado los acontecimientos de junio del 44, que ahí fue donde comienza el descontento. Y que él nunca pensó, pero lo logró. En el momento que se le unió el estudiantado, el mismo embajador de Guatemala, perdón, de Estados Unidos en Guatemala, también puso de manifiesto que cómo había un grupo después del temor que se le tenía. Y finalmente todo concluyó con la nota que se le puso a los llamados 311 ciudadanos distinguidos, que le pedían la renuncia, tomando en cuenta que su gobierno era una dictadura y que el pueblo guatemalaya no aguantaba más. Y efectivamente, ya no solo posterior, porque comienzan los hechos en junio del 44, pero cuando desencadena, hasta en octubre, pero los hechos que comenzaron en junio fueron los que obligaron que Jorge Ubico se dio cuenta que él ya no era aceptado por la población. Se puso de manifiesto y él mismo renunció, pero ¿a quién le dejó el poder? A Ponce Baides. Y Ponce Baides que pretendió seguir, darle el continuismo de la dictadura de él, que eso ya no se aguantó a la población y desencadenó en los hechos del 20 de octubre del 44, donde dio lugar la revolución que vota totalmente. Y ahí es donde viene a decirse que es la dictadura de los 14 años. Gobierno de Ubico, complementado con el poco tiempo que estuvo Ponce Baides, que da lugar a los llamados 14 años. A ver, Anaí, en la página 293 dice, los que ofendan al dictador de la manera que fuera, eran duramente castigados. Ahí está lo que les decía. Realmente él no dejaba, no había, entonces ¿cómo iba a haber libertad de palabra, de expresión? No la había, porque él inmediatamente, él sabía. Y ya leyeron ustedes que el jardinero era el que estaba pendiente, que la cocinera, que imaginemos con qué libertad se podía hablar, ni aún dentro de las casas, puesto que ahí era donde se le llegaba a Jorge Ubico, que el dueño de la casa tal, hablaba de él. Él, él sin inmediato, inmediatamente se le mandaba a tomar fiesta. La misma policía de él, el mismo ejército de él, estaba tan temeroso que acataba a todos a sabiendas que iba en contra de la misma población. Rudy dice, ¿cómo renunció Ubico? Excelente. Renunció porque se vio obligado, no solo por los acontecimientos de manifestación en contra de los estudiantes y del magisterio, sino que lo que más lo orilló fue la carta de los 311 ciudadanos notables, que con ello él pensó que aún toda la población, aún los guatemaltecos distinguidos, como se le menciona en esa nota, nunca pensaron, pensó él que le iban a dar la espalda. Cuando ellos le piden que renuncie, entonces es donde opta realmente por renunciar. Obviamente él sabía que en Guatemala si se quedaba, lo que él esperaba era lo mismo que había hecho él, que lo mataran. Entonces lo que hizo, él pide se vacilar a la embajada de Estados Unidos, norteamericana, y él se va a Nuevo Orleans y finalmente, después de algunos años, muere en Nuevo Orleans. Pero él, aquí, su casa de habitación fue saqueada, fue tal la cólera, fue tal el descontento que había de la población, que se lanzaron a todo lo que era de él, de su propiedad, y fueron a saquearlo. Sin embargo, también dice que él aprovechó, como él era dictador de todo a todo, él se hizo de gran cantidad de propiedades, propiedades que decía que las compraba, pero que en realidad era una cosa mínima, pero que todo el mundo le tenía miedo, y lo que él decía era aceptado. Y efectivamente, eso fue lo que lo mantuvo en el poder durante los llamados 14, los 14 años de esa dictadura. Alguien, David Shays, ¿cuándo renunció el primero de julio de ese año, 1944? Vamos a ver, sí, Anderson, dime. Sí, Anderson, dime. Lico, buenas noches. Solo con una verdad que no me quedó muy claro, cuando Ubico decretó que ya no habrían obreros en Guatemala, sino empleados, lo hizo igual que cuando implementó la ley de las vacancias, solo para darle una buena imagen a Guatemala para los países extranjeros. Sí, es lo que trataba, era, bueno, Recordemos que el campesino, el obrero, todos ellos fueron sometidos, recordemos los nativos desde la llegada de los españoles. Se mantuvo así durante toda la colonización, luego siguió, y en este momento, que era lo que él dejó ver, que definitivamente iba a cambiar, y daba la impresión de que esas medidas que adoptaba era para beneficio, para progreso, por el bien de Guatemala. Pero en realidad, él lo que fue es un opresor total, y de ahí, como les decía, el que le dijera, la aldea de Ubico, donde él disponía a su sabor y antojo, él decidía lo que se le antojaba a él, siempre y cuando fuera para su propio beneficio. Y los que actuaban y lo apoyaban, que era, muchas veces no era porque estuvieran de acuerdo, sino que era por temor que reaccionara en contra de ellos. Y, efectivamente, en muchas ocasiones, el gobierno norteamericano lo puso de modelo. Imaginemos, de poner de modelo a un dictador que, ¿cómo había asumido a Guatemala? En esa dictadura tan grande, y es donde cambia ese nombre, y pasan a ser los obreros. Entonces, ya era, cambió, y eso fue novedoso en toda, en toda, es en América, y en América y Estados Unidos lo ponía, como les decía, de ejemplo. Pero, en realidad, no fue un ejemplo, precisamente, que fuera de Andal. Claro, ya les decía en la clase anterior, que no hay un gobierno totalmente mal, porque algo bueno hizo. Y, efectivamente, hubo desarrollo de la infraestructura, pero también, ¿a costa de qué? De forzar al trabajador, a la mano de obra del guatemalteco. Claro que se pagó la deuda, pero no la pagó él de su bolsa. ¿Quién la pagó? Todos los empleados de gobierno, puesto que él no les pagaba, como les decía, sino que les daba vales. Y eso lo dice su documento, donde dice que realmente él disponía para beneficio del pueblo, que decía que era para bien. Claro que fue bueno el que cancelara la deuda externa. Claro que fue bueno que hubiera una red vía mejor, y que sí se pudiera hablar ya de una red vía, aunque no fue por completo, totalmente. Claro que hubo edificios que todavía se mantienen en pie, que ahí los tenemos. El Palacio Nacional, el Edificio Correos, los salones de la feria que fueron inicialmente en la zona 13, y que ahora son los museos de arqueología y arte moderno, se mantienen en pie. Las pasarelas de ahí, el edificio de camino, se los mencionaba, donde se encuentra el registro de la propiedad de inmueble, el Museo de Historia Nacional. Claro que todas las obras fueron buenas, y ahí se mantienen en pie todavía. Lamentablemente, ¿a costa de qué? De la explotación de la mano de obra de los guatemaltecos. Y ya ven que, claro que cuando él asumió, recuerden que había mucha desocupación de... No había gente con trabajo, ¿por qué? Porque se había dado la crisis de 1929, en el cual el café se dejó de cultivar. Entonces, ahí había mano de obra desocupada. ¿Y qué fue lo que dijo? Ahí aplicó, ya lo decía Sanderson, la ley contra la vagancia, que la aprovechó a su sabor y antojo. Claro que hubo, repito, hubo beneficio, que ahí lo podemos ver todavía. Lamentablemente, fue la forma que logró explotar la mano de obra. Y que eso puso de evidencia la dictadura, que se mantuvo durante los 14 años. Pero, como le repito, todo gobierno mal tiene algo bueno, y cualquier gobierno bueno, más de algo tiene mal. Que en algunos pesa más uno u otro. Pero, indudablemente, aquí lo que hubo un peso grandísimo fue la explotación de la mano de obra de los guatemaltecos. Sí, James de León, dime. Licenciada, muy buenas tardes. Tengo una duda. Estaba leyendo que Jorge Ubico, pues, este realizó varios cambios constitucionales al artículo 66 de la Carta Magna. Y lo realizó, pues, para la permanencia en el poder como tal, ¿verdad? ¿Usted considera que en la actualidad eso sí sería válido como tal? O sea, si un presidente puede prolongar dicho tiempo con esa base. Lo que sucedió en ese momento, como les decía hace un momento, él logró mantenerse en el poder por el temor que infundía hacia el legislativo. Prácticamente, él manipulaba su sabor y antojo en el legislativo. No sé si ustedes se recuerdan que Otto Pérez había pretendido convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque eso solo lo puede hacer a través de una Asamblea, y que era lo que pretendía. Que el pedido de gobierno se extendiera de cuatro años a seis años. Que no logró el objetivo que él pretendía. Imaginemos, si no le llegó a concluir los cuatro años en el gobierno, y toda esa gran corrupción que se llevó a cabo, imaginemos que hoy hubiera sido de Guatemala con seis años. O sea, que él hizo el intento, en el caso de Otto Pérez, que no obtuvo un sí de legislativo. El legislativo no avaló lo que él quería. En el caso de Ubico, él lo logró porque prácticamente, él, al ser dictador que era, él era el ejecutivo, presidente. Él hacía leyes legislativas porque lo manipulaba su sabor y antojo. Y él hacía cumplir las leyes, puesto que él era el judicial. Y ahí estaba la centralización de poder de él como ejecutivo de los otros dos poderes del Estado. Él lo logró. Ahora bien, ya le mencionaba el ejemplo de Otto Pérez. Él no lo logró porque él sí tuvo, no sé si alguno de ustedes me puede verificar, que sí lo pretendió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que el periodo de gobierno se incrementara dos años más y que dejara de ser de cuatro para ser seis. Pero ahí no tuvo el respaldo el ejecutivo. Al contrario, le dio la negativa y no le quedó más que quedarse con los cuatro años. Gracias, licencia. Por nada, ¿algo más? Lick, solo para agregar. Usted decía que Huico sí explotó mucho al guatemalteco pues para pagar la deuda, pero también él prácticamente los mataba, ¿verdad? Porque, o sea, cuando él legalizó el asesinato a favor de los terratenientes, o sea, los indígenas ya no tenían ni siquiera el derecho de defenderse, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que hizo? Porque recordemos que él era un gran terrateniente y ahí lo dice, que era dueño de grandes exenciones de tierra y que definitivamente tenía mucha gente, mucho campesino a su trabajo al que explotaba. Ahora, él autorizó la pena de muerte al sabor de los grandes terratenientes. ¿Para qué? Para que lo avalaran, para que lo apoyaran en todas las disposiciones. Obviamente, se sentían protegidos por el presidente, se sabía que estaban de su lado, aunque no, muy convencidos, pero al final le daban el apoyo. Y eso fue lo que a él, ahí dice, que lo lastimó bastante cuando recibió esa carta de los llamados 311 ciudadanos notables, que quienes eran los grandes terratenientes, que él contaba con el apoyo de ellos para poderse mantener en el poder. Le dieron la espalda que le quedó. Y eso fue la gota que colmó el vaso por el cual él abandonó la presidencia de la República de Guatemala. Porque si solo hubieran sido los estudiantes, los maestros, él hubiera pasado porque con temor iba a mandar a la policía que realmente disolviera aquellas manifestaciones. Pero como fueron ese grupo de ciudadanos notables que le pidió la renuncia, eso fue lo que lo orilló. Y efectivamente, él dejó la presidencia, porque eso fue en junio de ese año 1944. Y él dejó la presidencia el último de junio, el primero de julio de ese año 1944, es cuando asumió Federico Ponce Baez, como le repito, queriendo dar continuidad a la misma forma de gobernar que había traído Jorge Ubico. ¿Algo más? No hay ninguna pregunta. Algunos de ustedes recuerdan que el día anterior hizo un comentario donde decía que se tenía la idea de que el gobierno de Jorge Ubico ha sido uno de los mejores gobiernos, y algunos autores han hablado de que ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido Guatemala. Claro, había seguridad. Imaginemos, el tener seguridad ante la inseguridad que tenemos ahorita, no cae de la que fue bueno. Pero, ¿cuál fue el costo? Y normalmente que todo era a través de temor. Entonces, claro que hubo cosas buenas. Lamentablemente, la explotación, la dictadura, en que tuvo su vida a Guatemala durante tantos años, fue lo que le hizo realmente un gobierno totalmente nefasto para Guatemala. Y que desde el momento que es una dictadura, definitivamente una dictadura no puede ser buena para todos los ciudadanos. Y en este momento tampoco lo fue buena para los ciudadanos de Guatemala, puesto que había bastante persecución política, y que muchas veces no era ni política, sino que alguien que decía, ay, no, es que este presidente, cómo abusa de todos los guatabos. Ahí era suficiente para mandarlo a tomar prisionero, encerrarlo, castigarlo, y finalmente mandarlo a construir carreteras, darle oportunidad de que se separara y que lo matara. Y luego, el campesino se vio que realmente cualquiera lo podía matar, porque se había antojado. Entonces, todo eso fue malo para Guatemala. Sin embargo, ahí está la obra, que esa todavía se mantiene, y eso fue bueno también. Bien, porque veamos, por ejemplo, ahorita, les mencionaba, esas pasarelas que están ahí en la zona 13, por caminos, por la zona de los museos. ¿Cuántos años han transcurrido y ahí están? A pesar de que no se les da mantenimiento, a pesar de que pasan grandes trailers, topan, pero igual siguen, y ahí se mira dónde han pasado y le han hecho daño, pero siguen todavía en pie. Pasarelas que han construido hace poco, ya no sirven, ya no funcionan. No hay seguridad para andar en ellas. ¿Por qué? Porque en lugar de subir una o dos grados, faltan tres grados, ¿cómo van a poder subir? O sea que ahí se ve definitivamente un mal trabajo, mala calidad, a pesar de que cada día los costos son mucho más altos, pero no tienen la durabilidad que tienen esas pasarelas, claro, muy bien construidas. Y muy, ¿quiénes las hicieron? Ahí están, los guatemaltecos. Sí, David, dime. También hay unos subterráneos de Idaína Central para Varones, en la zona 13, también que colindan con los museos, si no estoy mal. Sí, y toda esa obra, todo eso fue hecho durante este gobierno, y que son obras que no se le han dado mayor mantenimiento, y como les digo, la muestra más evidente son las pasarelas. Como les mencionaba, tienen unas esferas hechas de mosaico, que hay malos guatemaltecos que las toman como tiro al blanco para ver quién logra romper más, y no las han repuesto. Y todavía, y sin embargo todavía se mantienen. Obras mucho más recientes de gobiernos pasados, y recientes, ya no están. Y todo eso se logra. Ahí se ve que sí fue un trabajo bien hecho de calidad. Ahorita son obras que son cuantiosas, económicamente, pero sin ninguna durabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que se ve en lo actual? La corrupción. Aquello que salen a licitación, unas licitaciones que dicen que son las mejores, carísimas, a un costo altísimo, y que al final todo eso, ¿quién lo paga? El pueblo de Guatemala. En aquel momento, el pueblo de Guatemala pagó el producto, pagó la mano de obra. Y que nadie podía negarse. Y no tiene trabajo, vamos a trabajar. Y estaba en la crisis de 1929, donde hubo desocupación de mano de obra. O sea, que eso lo aprovechó él también. Y aprovechó para sus propiedades, para poder trabajar bastante, explotar, y beneficiar al grupo de los terratenientes, pero que en un momento dado se le voltearon. Eso lo obligó a salir de Guatemala. Gracias, Davis. ¿Algo más? ¿Nadie tiene ningún otro comentario? Y entonces, aquella idea que se tenía, de que era un buen presidente, claro, pues fue bueno, porque hizo bueno, pero también hizo mucho daño a Guatemala. Entonces, ahí es donde les menciono, que tiene, todo gobierno tiene bueno y mal, como es la diferencia que a algunos le pesa más lo bueno, y a los que les pesa más lo malo. Sí, Luis Fernando, dime. Lo que me pareció interesante fue de que redujo bastante la corrupción, y que también despidió en su momento a personas que eran privilegiadas, pero por el mismo temor, como al final era una dictadura, tampoco se atrevieron a manifestarse. Pero fíjate que si leíste, se dio, ese era contradictorio, porque dice que combatió la corrupción. Y eso fue bueno, para todos los empleados, que de su, de su gabinete, de su gobierno. Pero sin embargo, ¿quién se hizo de gran cantidad de propiedades? Al costo que él quería, porque él imponía. O sea, que él fue corrupto también. Lo único que, digamos, un corrupto de guante blanco, que compraba, no al precio, correcto, porque compraba lo que él decía, pero también hubo corrupción. No como se ha hecho últimamente, y en los últimos gobiernos, vemos que la corrupción, cada día ha ido a un aumento, pero ya en una forma tan descarada, en el cual ya no se solapa nada, porque todavía ubico, compraba, y él decía, que compraba, estas o cuáles tierras, pero a lo que él quería, pero al final era una corrupción. Y claro, iba en contra, y perseguía a todos aquellos, que llevaban a cabo, llevaban a cabo actos, de corrupción, entonces su gobierno los despedía, y en algunos casos, no solo los pedía, sino que los mandaba a presos, y los mandaba a castigar, ¿verdad? Pero era como quien dice, miren lo que les pasa a todo aquel, que actúa en mala forma, corrupta para Guatemala, eso es lo que, la suerte que tiene, pero él fue corrupto también, si te das cuenta, y dice también. ¿Algo más? ¿Algo más? No hay más comentarios. Bueno, si no hay más comentarios, su materia está lista. Prácticamente, ustedes ya tienen, su materia del capítulo 11, al 19, que es esta, la aldea de Ubico. O sea que ahí va, todo lo que se va a evaluar, en el segundo parcial. Fechas no hay, pero ya su materia, está concluida. ¿Alguna pregunta? Sí, Erick Santos, dime. Licenciada, ¿y la estructura del parcial, será similar al del primero? Por ejemplo, pienso que, me recuerdo que son 17 minutos, y algunas preguntas, son como 10 preguntas. Sí, no sé todavía, no sé todavía cómo lo voy a hacer, pero les digo en su momento. Bueno, licenciada, gracias. ¿Algo más? ¿Hay alguna pregunta? A ver, Erick, también hace un comentario aquí, dice, con el respaldo de Estados Unidos, Ubico tuvo el valor, de declararle la guerra, al Japón, Italia, y Alemania. Efectivamente, pero ¿por qué lo hizo? Porque le convenía, estar, quedar bien, con Estados Unidos, y claro, Estados Unidos, recibió, de muy bien, muy buen agrado, el hecho de que, Ubico, estuviera de su lado, pero que era lo que perseguía, Ubico. Y Ubico lo que perseguía, era que con ese apoyo, al gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano, en un momento dado, lo apoyara, lo siguiera apoyando, y lo mantuviera en el poder. Porque, eso han hecho muchos gobernantes, miremos en el caso, de Manuel Estrada Cabrera, Manuel Estrada Cabrera, dando gran apoyo, a los monopolios, el mismo Ubico, le dio apoyo, a la IRCA, y a la United States Company. ¿Por qué? Porque le convenía, quedar bien, con esos grandes monopolios, norteamericanos, para que a su vez, el gobierno norteamericano, no pensara en el poder. Sin embargo, cuando, como les decía, cuando el gobierno norteamericano, vio, que un grupo de guatemaltecos, estudiantes, de hecho, se le levantaron, entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? También le dio la espalda. O sea, que también Estados Unidos, ellos, tratan, de que siempre, obtener beneficios, para ellos. Mientras el gobierno, esté, de acuerdo en todo, mientras el gobierno, les permita, tener injerencia, en el quehacer político, del país, ellos, le dan el apoyo, porque saben que los afianzan, en el poder. Pero, también, si en un momento dado, a Estados Unidos, no le conviene, igual, le da la espalda, y quita gobiernos. Lamentablemente, gobierno norteamericano, quita gobiernos democráticos, e instaura dictaduras. O bien, quita dictaduras, e instaura gobiernos democráticos. Todo lo hace, a su sabor y antojo, y a lo que a él, le convenga. Sí, Luis Hernando. Licenciada, ya tal vez saliendo un poquito, de este tema, ¿verdad? Pero como, al final, todo está relacionado, y bien interesante la historia. En los últimos días, se estuvo publicando mucho, al final de, que nada que celebrar, el 15 de septiembre, ¿verdad? Por lo de la independencia. Sin embargo, pues, vemos como, las instituciones, las instituciones del sector público, lo siguen celebrando, lo siguen promoviendo, pero realmente, la historia es bien interesante, y es algo que a uno no le enseñan, cuando debieran de enseñárselo, hablemos de la escuela primaria. Entonces, como que quisieran seguir manteniendo, ese sistema. Sí, es lo que les he mencionado, lamentablemente, nuestros, nuestra educación es deficiente, no hay programas, realmente, de estudio, donde realmente, se quiera, se enseñe, al, al guatemalteco, la historia tal cual es, la historia real, lejos de eso, se pasa muy por alto, y se habla de la independencia, sí, digamos, por ejemplo, esos, ustedes se dieron cuenta, o es de 14, que la, la, la antorcha, y que la antorcha, y que vamos, y que, y que, que se buscaba, que, que persigue la antorcha, ah, es que así, pasamos todo el día, contentos, que nos vamos a la capital, que la pasamos bien, que nos juntamos, que esto, que lo otro, de ahí termina la antorcha, tiradas, a ver ni dónde, se van a echar las cervezas, y, será eso patriotismo, será eso realmente, el concepto real, de independencia, se sabe que es la independencia, como tal, cuando aún, en este momento, hablamos de independencia, y será que realmente, somos un país, totalmente independiente, se los mencionaba, cuando se conformó, la federación centroamericana, en el 1824, donde decía, que a partir de ese momento, al formarle, al formarse, las provincias unidas, del centro de América, Guatemala, dejaba de ser, de depender de España, ya lo había hecho, en 1821, sin mayor, problema, sin mayor, actividad, de México, y de cualquier otra nación, del mundo, el papel todo lo aguanta, las palabras, se las lleva el viento, pero la realidad, cuál es, a lo que les decía, hace un momento, si el gobierno, no quiere mantenerse, en el poder, entonces, da, oportunidad, de que el gobierno, norteamericano, opine, ustedes se habrán dado cuenta, siempre que hay algún problema, interno para Guatemala, quién es el que, buenamente, luego se ofrece a mediar, el gobierno, norteamericano, y luego, le dicen que sí, y opina, cosas que no, le, son de su incumbencia, porque, todas las embajadas, tienen que ser, están ajenas, a todo lo interno del país, en el cual se encuentran, sin embargo, el gobierno norteamericano, lo opina, y el gobierno, le permite, para qué, para mantenerse en el poder, que allá viene ayuda, que viene esto, que es lo que busca, realmente mantenerse en el poder, no, y, pero qué es lo que mira, se miran a ellos, persona individual, o bien un pequeño grupo, el grupo dominante, el que está en el poder, y poco le importa, comprometer al resto de la población, vemos por ejemplo, todos esos grandes préstamos, claro que luego llegan, pero, ¿quiénes se benefician, con los préstamos? Un pequeño grupo, y quiere ser damnificado, generaciones, que no piensan en venir, que traen una deuda, y, ustedes habrán, se habrán dado cuenta, que, la deuda de Guatemala, cada vez va creciendo, crece y crece, hace algunos años, estuvo a punto, de que había llegado a su punto, sin embargo, algo pagaron, y siguen haciendo préstamos, y, ¿cuáles son las para vivienda? ¿Será que se les facilita, vivienda, a la población, que tanta necesidad tiene? No, educación, ¿será que se cumple? No, alimentación, ahí está, la gran, eh, hambruna que hay, la, las, esa desnutrición, grandísima, cantidad, que hay, se logra, saciar eso, solventar esos problemas, no, ¿por qué? Porque les conviene, quedar bien, para mantenerse en el poder, y que el gobierno norteamericano, como les digo, así como pone, pone, quita también gobiernos, a su sabor y antojo, si, Daniel Rodas, dime. Licenciada, solo un comentario, con respecto a la injerencia, que tiene, así de los préstamos, va, y la administración, que le, como el, que los, como lo utilizan aquí el gobierno, eh, realmente, eh, esa, no sé, a veces es imprescindible, no comprender, eh, la, eh, la, o sea, como dicen, la mano negra que hay ahí, porque fíjese que, con eso de los préstamos, que está menciona, por ejemplo, yo, la vez pasada, no me acuerdo cuánto hace, eh, se aprobó una iniciativa de ley en el Congreso de la vivienda social, algo así era, donde iban a financiar así, para construir viviendas, y ahora, aquí en, eh, yo, aquí en, yo soy de Palencia, aquí en Palencia sucedió un, pues, sucedió un, eh, un fenómeno, donde se está, se hicieron gretas y se está bajando el nivel de la tierra de una comunidad, y hay, nací en 150 familias, entonces, y resulta que la vez pasada aprobaron eso en el Congreso, pero ahora están, están viendo esas familias y todo, y algunos líderes están viendo ahí cómo gestionan para que les ayuden con esos fondos, y resulta que solo 14 viviendas aprobaron, entonces, así como que, y el dinero que se hace, porque, eh, solo es un comentario, que realmente la injerencia que tienen los negocios que hacen estos, nuestros gobernantes, y como usted dice, solo para lograr el apoyo, de la, de los Estados Unidos, que sí es una, una nación que tiene mucha injerencia en Guatemala. Porque se lo han permitido a los gobiernos, y, por aparte, eh, realmente, eh, ya les he mencionado, tenemos mucha, somos un país ignorante, y, como les he mencionado, ignorante, no porque no se sepa leer y escribir, sino que ignorar, porque la ignorancia no es únicamente no saber leer y escribir, la ignorancia es no tener conocimiento de nada, ya lo decía al principio, Anaí, cuando tenemos esa ignorancia política, pero mejor que seamos ignorantes, mejor seguir, seguir ignorantes, mejor que no nos eduquemos, no nos culturicemos, no aprendamos, no nada, porque es mejor, porque así pueden llegar al poder los que siempre han querido, y ya, ya se dieron cuenta, el proceso electoral no está abierto, y empezaron los candidatos a hacer proselitismo, ¿y quiénes son los candidatos? Los miembros de siempre, y ya están con ofrecimientos y demás, y ahí va, lamentable la ignorancia y la necesidad, porque ofrecen tanto, y ante la necesidad, pues, se acepta, lamentablemente, pero, de que somos un pueblo ignorante, definitivamente, ya Luis Fernando lo dijo, que hasta llegar a este momento, poder darse cuenta, realmente, de lo que fue, ese proceso de independencia, sin embargo, se sigue celebrando, como que fue lo máximo, y un gran logro para Guatemala, si España ni le interesaba, la Capitanía General de Guatemala, le llega la copia, la nota de independencia, y que no está bueno, ya se independizaron, no perdemos nada, ¿por qué? porque realmente, esta región, la Capitanía General de Guatemala, no tenía, ni la riqueza, que tenían los virreinatos, ahí sí lo peleó España, claro, no quería dejar ir eso, aún así, con lo poco que tenía Guatemala, los españoles, vinieron a saquear, esta región, con la diferencia, que mucho de ese saqueo, no se fue totalmente a España, mucho quedó aquí, con las familias españolas, con los españoles peninsulares, que vinieron, y que esos se siguen beneficiando, todavía, los descendientes, de esas familias, que son los que siguen teniendo, gran poder económico, aquí en Guatemala, sí Carlos Armando, sí, buenas noches licenciada, sí, en esta misma línea, de pensamiento, es bien interesante, de que existe, una ignorancia, de parte de la gran mayoría, de la población, y de los que tenemos conocimiento, también existe un gran grupo, que tiene una ignorancia voluntaria, o sea, saben esto, pero no les importa, o sea, continúan, eligen a las mismas personas, ven que están las mismas estructuras, y saben de que se tiene que cambiar, y algunos, incluso saben, cómo se puede hacer, cómo, el, cómo hacerlo, pero, prefieren mejor guardar silencio, y, no sólo fomentar, de que la mayoría, de la población, quede en ignorancia, sino que aún peor, que los que tenemos conocimiento, caigamos en una, ignorancia voluntaria, un tipo de ceguera voluntaria, ¿verdad? Efectivamente, pero fíjate que todo eso, definitivamente, son valores, es falta de valores, y, mire, no, no nos vayamos tan lejos, miremos lo que estamos viviendo ahorita, en la universidad, mire la máxima autoridad, quería el poder, lo llegó, lo tiene, y ahí se quedó, y no le importa, las formas, las consecuencias de todo, y las consecuencias, las estamos viviendo, ustedes y nosotros, todos, y el resto de la población, de Guatemala, también sale damnificado, pero, a mí, ¿qué me importa? Total, yo no tengo ningún hijo, no tengo nadie en la U, ahí, que miren, cómo se las espanta, y, como dices tú, Carlos, realmente, saben, pero, mientras no me afecte, mientras yo, no salga damnificado, mientras a mí, yo no tenga nada que ver, pues, que miren, cómo se las espanta, entonces, entre ignorancia, y apatía, una apatía total, en la cual, realmente, mientras no me afecte, mientras yo no salga, no tenga ninguna consecuencia, contra, contra para mí, pues, entonces, hay que miren, cómo, cómo sale, pero, lo que sí nos está haciendo mucho daño, es la falta de educación, miremos, ahorita, cómo está la educación, a raíz de la pandemia, si de por sí, ya no habían programas de estudio, ahorita no hay programas de estudio, imaginemos, los niños siguen ganando el año, ahorita van a ganar, van a ganar este otro año, escolar, y sin ir, sin clases presenciales, sin material didáctico, sin documentos, libros, sin nada, ah, pero los maestros felices, ¿verdad?, porque no dan clases, pero están listos para cobrar, y también, la mala calidad de los maestros, ¿verdad?, donde, realmente, lo único que buscan, es el salario de final, de mes, y no importa, que no, el niño no aprenda absolutamente nada, y, lamentablemente, lamentablemente, eso, sabemos que eso no es de ahorita, eso viene mucho, mucho tiempo atrás, pero en este momento, se agudizó más, a raíz, de la pandemia, y muchas veces, nosotros mismos, póngales, prepararse, para, precisamente, yo les he mencionado, como ahorita les conviene, que, que hagan buenos, exámenes, que traten de puntear, aunque, cierto, un examen, no refleja, realmente, el conocimiento, de una persona, pero, se trata dentro de, precisamente, porque, ustedes, ahorita, primer año, es la base, necesitan esa base, para el resto de la carrera, a mí, con que, con que gane, no me importa, hagamos el examen, en equipo, miremos, cómo nos ayudemos, ganemos, ahí, después vemos, cómo salimos, no, una base, es mala, es deficiente, puede construir mucho, pero se viene abajo, y, lo principal, es la base aquí, lo principal, estos cursos, ya, ustedes se dieron cuenta, yo se los decía, al inicio del curso, que definitivamente, ustedes, cuando vieron en su pensión, historia, otra vez, historia, porque vamos a aprender, sin embargo, se están dando cuenta, que realmente, no es la historia, que les han enseñado, y tenemos que conocer, nuestra historia, para no volver a cometer, los mismos errores, lamentablemente, no la conocemos, entonces, seguimos cometiendo, los mismos, ahí sí que, seguimos, cometiendo, los mismos errores, del pasado, y entonces, cuando se vende, cuando va a Guatemala, salir adelante, pero eso no le interesa, a las autoridades, mejor, si seguimos mal, porque así, ellos se mantienen, en el poder, y como les digo, ya vimos, que fue la única manera, de que ahorita, el actual presidente, después de cuántos intentos, llegara, a qué llegó, a sacar adelante a Guatemala, no, a desarrollar a Guatemala, no, a mejorar la educación, no, a nada, a qué llegó, a lo que buscan todos, verdad, y que buscan, dinero, corrupción, si Anaí, dime, sí, licenciada, con respecto a lo que dice, incluso una vez, una maestra, diversificada, nos comentó, de que, ella nos hubiera querido, enseñar más, pero, el ministerio de educación, le daba solo un itinerario, de lo que nos tenía que enseñar, no podía enseñarnos más, de lo que a él le permitía, imagínate, esa coacción, y al final, ¿quiénes son los damnificados? Todos los estudiantes, toda nuestra población estudiantil, y llegan a la universidad, y entonces dicen, ay, ¿ahora qué? ¿y esto? Yo eso nunca supe, yo no sabía, miren que lo enseñaron, claro, porque la educación es deficiente, pero como les digo, ah, pero ahí, ustedes habrán escuchado, donde dice, vamos, mejorando el analfabetismo, vamos superándolo, no, la ignorancia, no, si seguimos siendo un pueblo ignorante, lamentablemente, pero, repito, esa ignorancia conviene, para los que van en busca del poder, en países como los nuestros, ahora, ¿cuántos de ustedes ya vivieron, lo que has dicho tú, Anaí? Un montón, pero entonces ya está, en cada uno, de nosotros, pues, investiguemos, leamos, veamos, cómo logramos realmente, conocer, saber, lo que nos interesa, ¿algo más? ¿No hay algo más? ¿Algún otro comentario por ahí? Bueno, si no hay más comentarios, como les repito, aquí está, ya su materia de examen, el día viernes, que me toca clase nuevamente, con ustedes, no van a haber actividades, no sé si ya lo saben, pero es como, no le dan ya, yo no, bueno, pues les comento, el día viernes, no van a haber actividades, ¿por qué? Porque, es el día del abogado, y, como trabaja tanto el abogado, entonces, hay que darle libre, ¿verdad? pero entonces, en la facultad, juntaron, el día del, del economista, el día del humanista, el día de, entonces, para evitar, que casi nadie llegue, entonces, el día viernes, no van a haber actividades, pero que no hayan actividades, no quiere decir, que ustedes no van a estudiar, den el tiempo, pónganse a leer, a estudiar, y traten de, realmente, de, conocer nuestra historia, tal cual es, y, no solo por ustedes mismos, por cada uno, en lo particular, sino, por ejemplo, padres de familias, instruir bien, a sus niños, que realmente, aprendan lo que es, la historia de Guatemala, y, tratar en un momento dado, ya con mayores conocimientos, hacer algo en pro, para mejorar a Guatemala. ¿Algo más? No hay nada, así es de que el día viernes, ¿qué? Me tocaría darles clase, no les voy a poder clase, dar clase, o sea, que estaría hasta de hoy en ocho, nuevamente, continuamos, sigan ahí. Sí, les da una pregunta, con respecto al examen, ¿vendrá sobre 40 puntos, o dejar un trabajo de 10? No, se los voy a hacer sobre 30, pero estoy pendiente, de los cuestionarios, que me van a mandar, pero que, ahorita, ya está su materia, prácticamente, ya me pueden responder bien, el segundo laboratorio. Por eso me los he pedido. Ah, muy bien, gracias. Los dos, pero, al hacer, responder el segundo laboratorio, no solo está respondiendo el laboratorio como tal, sino que les está ayudando a estudiar, para el segundo parcial, ¿ya? Entonces, es un momento, ahorita, ya lo puedo empezar a pedir yo, ya les voy a mandar la notificación, precisamente, porque ahorita ya está su materia, ahorita ya pueden responder bien, ese segundo laboratorio, que ya tienen que haber tenido, resuelto, el primer laboratorio, que es lo que voy a valer, los dos laboratorios, 10 puntos, para un parcial, de 30 puntos, y dar lugar a los 40 puntos, de este segundo, 40 más 30 del primero, son los 70. Lo único que sí les agradecería, por favor, cuando me manden, ya se los mencionaba, y se los voy a escribir nuevamente, que me lo manden, a mano, en el formato que les di, de los laboratorios, y por favor, que sean, los originales, porque si hay otros, que tienen otro tipo de preguntas, yo voy a calificar en base, a lo de laboratorios, que yo, que yo tengo, no otros, que hay, que les hayan dado, si, si les dieron copias, o qué sé yo, que estén, que no sea, lo, lo que son los laboratorios, como tal, entonces, ahí sí, no van a poder, tener todo el punteo, y también, que los entreguen, no quiere decir, que tienen los 10 puntos completos, puesto que lo voy a revisar, sí, Mónica, gracias licenciada, buenas noches compañeros, los laboratorios, solo para, es el laboratorio, del libro, verdad licenciada, sí, los que están, con el libro, ajá, y la intención que había dado, es que se hicieran, con la pizzerra azul, y que, en el espacio, de lo que estaba, en el libro, porque como usted tenía, que calificar muchos, pues para que no, para que hiciéramos, tres, cuatro hojas, sino en el espacio, del libro, sí, ok, perfecto, bien indicado su nombre, porque ahí, si se dan cuenta, se les pide, su identificación, verdad, que es su nombre, su número de carnet, y la sección, a la cual pertenece, sí, Erick Santos, con lo que, comentó la compañera anterior, ya me quedó claro, lo del, laboratorio, verdad, y Juan Carlos, dime, Ferri, 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 Buenas tardes licenciada, fíjese que, yo tengo un pequeño inconveniente, y me di cuenta, porque, fíjese que yo compré su libro, en una librería, cerca de la universidad, a la parte de la gastronomía Shell, para ser exacto, hay una librería Shell, una librería, que habla a la parte de la gastronomía Shell, y, al parecer, mi libro, es copia, de su libro original, ya que, en los títulos, donde dice laboratorio, el mío está de color, como gris, y no de color azul, pues fíjate, que ese es el problema, que hay, que realmente, ahora habría que ver, si realmente son, los laboratorios como tal, si realmente son, del original, y eso, yo sí lo puedo ver, hasta que yo, no los tenga en frente, cuando yo los pida, que ustedes me los manden, ahí, pues a ver yo, realmente, pero, sí, porque a mí me dio, su libro, casi en 200 y algo, a la gran, cabal, no hay una librería, cabal, justamente, la de los zapatos, de una imprenna, los engañan, los engañan, y por eso, es que, nosotros lo remitimos, con las personas, que están ahí, lamentablemente, lo extraño, mi esposa me acompañó, ese día, y lo extraño, fue que a mí, sí me pidieron, mi número de carnet, y mi sección, ah, pregazo, bueno, se las ingenian, de todo, bueno, déjame, vamos a ver, cómo está la cuestión, y luego, pero yo se los voy a mandar, todo, les voy a mandar, un classroom, les voy a mandar indicaciones, ¿verdad?, y fecha para cuando lo quiero, y a través de que me lo van a mandar, por favor, ¿verdad?, pero ahorita, ustedes ya tienen su materia completa, ya pueden completar los laboratorios, y como les repito, esto lleva dos fines, no solo, el que, unos puntos, sino que también, ayudarlos a estudiar, para que hagan un buen, un segundo buen examen parcial, ¿verdad?, así es de que entonces, si ya no hay más preguntas, ¿algo más, Juan Carlos? No, solo era mi duda, mi inquietud, era eso de mi libro, ¿verdad?, porque sí, me fui dando cuenta, de que muchos compañeros, en sus laboratorios, está de color azul, y el mío no está de color azul, o de otro, diferente color, la letra, pues. Ya, bueno, déjame, voy a ver eso. Bueno, entonces, como les repito, efectivamente, el examen del capítulo 11, el 19, su materia ya está, el próximo día, y yo continúo con el, sigo con el desarrollo del contenido programático. Así es de que, feliz noche para todos, estamos hasta hoy en ocho, empiecen a estudiar. Gracias, licenciada. Feliz 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 licenciada. Gracias por ver el video.